Muy buenas tardes y bienvenidos a Club Up Ya. Hoy vamos a ver esta oportunidad especial que llevamos estudiando las últimas semanas en Teleperformance. Lo hemos ido comentando también por Twitter y ya tenemos completo ese estudio base para intentar aprovechar la oportunidad. Así que en esta presentación voy a tratar de ver lo más relevante del informe anual 2022, el cual os dejaré subido o analizado en detalle. Miraremos también los resultados del primer trimestre. Estudiaremos también la adquisición de Teleperformance a Mayorel. Y por último, también comentaremos una valoración completa que estimo yo para la compañía, con un objetivo hacia dos años. Así que vamos a ir directamente al lío. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con el informe anual. Vamos a ver lo más relevante. El informe anual es tremendo. Son 394 páginas. Es una locura el informe anual. Y la verdad que no es un informe anual vacío. Normalmente vienen con mucha información que no vale para nada. La verdad que a mi gusto es un informe anual muy muy completo. Pero bueno, no vamos a mirar evidentemente a 364 páginas, sino vamos a mirar solamente lo más relevante. Bueno, así es como subo yo siempre los documentos, por cierto, con las notas en los márgenes, analizados completos. Así que bueno, empezamos lo relevante. Bueno, pues una presentación muy básica de la compañía. Es una compañía que es líder en el segmento de integrar negocios digitales y de la subcontratación de empleados. Es un negocio en el cual la compañía lleva ya más de 40 años trabajando. Y la verdad que a día de hoy es líder de su mercado. Ya lo veremos cuando miremos el TAM. Y en esta página, en la página en la cual tenemos un resumen básico de todo lo que hace la compañía. O sea, básicamente nos dicen que hacen de todo. Desde atención al cliente, soporte técnico, gestión de contenidos digitales, procesos financieros y contables. O sea, optimizan todo de forma digital. Toda la operación de una compañía de forma digital. ¿Vale? Desde ahí hasta ventas. Luego también tienen servicios específicos como traducción, que lo veremos después. Y bueno, directamente pues gestiona la integración total de procesos comerciales de forma digital. Así en un resumen muy rápido. Tenemos aquí algunos datos claves, ¿no? Es una compañía con más de 410.000 empleados a día de hoy. Con actividad en más de 91 países. Atacando más de 170 mercados, ¿vale? Y donde, muy interesante, en la mitad de la plantilla trabaja ya de forma de teletrabajo, ¿vale? Desde casa. Luego nos comentan aquí varias cosas sobre que dan muy bien, muchos premios. Tienen muchos premios sobre la calidad de los empleados y el ambiente de trabajo, ¿no? Nos habla del Great Place to Work. Bueno, ahí os he dejado un enlace para quien lo quiera ver. Y nos comentan que tiene ya más de 1.200 clientes, ¿vale? Y ingresa pues ya más de 8.000 millones. 8.154, va a ser exacto este año. Luego podéis ver el entendimiento de las notas. Yo me voy a dedicar a lo más destacado para tratar de comprimir en este vídeo pues las razones por las cuales veo una oportunidad, ¿no? Vamos con la carta nueva, que siempre la reviso, porque siempre trae cosas relevantes, ¿no? Me sorprende mucho el primer párrafo, en el cual nos dice En este año conseguimos muchas cosas, tal. Dice, lo primero, logramos nuestro objetivo de crecimiento en un entorno geopolítico incierto, con el tema de la COVID, la guerra de Ucrania, tal. Y lo dicen. Y segundo, recuperar la confianza en los inversores socavada por las reiteradas acusaciones infundadas de la prensa sobre nuestras prácticas ESG durante la segunda mitad del año 2022. O sea, muy relevante que aparezca esto en la primera parte del informe anual. O sea, ahí llegamos ya a ver la trascendencia de lo sucedido. Y también es muy relevante que comenten todas estas cosas porque la compañía, lo veremos, o sea, reiteradamente sale a defender cada vez que recibe algún tipo de acusación rara y cada vez que piensa que la compañía está infravalorada. Realmente, pues, la directiva está bien alineada. Este hombre es el CEO y fundador. O sea, lleva todo a su vida la compañía. Vale, sobre el tema de lo que comentan de la ESG es unas acusaciones que tuvieron, sobre todo en el tema de Colombia, en el cual lo que decían era que la compañía, bueno, fue investigada porque se supone que pagaba muy poco a sus trabajadores y había conflicto entre trabajadores, varias denuncias de empleados de acoso y varias movidas raras, que, bueno, que luego la mayoría se desmintió y colaboraron con el gobierno colombiano y llegaron a la conclusión de que todo estaba en orden, de que cumplían todos los estándares y se resolvió todo. Bueno, en un principio fue tal la campaña contra la compañía que decidieron incluso abandonar el segmento de moderación de contenidos, que es donde hubo ese problema en Colombia. Lo que pasa es que luego recogieron cable y volvieron a trabajar en ese segmento porque además es un segmento que está creciendo muy fuerte, como veremos. Veamos que el tema de ESG no hay ningún problema, está acompañada con un montón de premios en ese sentido y con el tema de los empleados para nada y todos sus empleados cobran por encima de la media, por encima del salario mínimo. Así que en ese sentido no hay ningún problema, incluido en Colombia. Luego nos comentan también que, bueno, hubo un fuerte crecimiento en 2022, pero en general, pues no solo ellos, sino pues todo el sector. Pero lo más relevante me quedaría yo fue con esa mejora de márgenes que veremos después cuando vemos los estados financieros y sobre todo porque era un entorno bastante complicado con el tema de la inflación, inflación salarial y el entorno geopolítico. Luego también este año en la adquisición se estuvieron fuertes con la adquisición de PSG Global Solutions en la línea de procesos especializados. La compañía, lo veremos, tiene dos divisiones de ventas, una de servicios básicos y de integración y otros de servicios especializados. Y bueno, pues con PSG hicieron una adquisición en la cual, pues bueno, aumentaron su cuota en el segmento de servicios de la salud en Estados Unidos. Lo cual, pues es bastante relevante. Bueno, nos comentan aquí que consiguieron coronarse con el número 11 entre las 25 mejores empresas para trabajar. O sea, que está más que claro que no hay ningún problema con el tema de los trabajadores o empleados. O sea, hubo realmente una campaña muy fuerte a nivel prensa contra la compañía y que bueno, que eso al final lo que ha provocado que haya esa oportunidad. Y bueno, dice, nos ha dado muy en serio las repetidas e infundadas acusaciones en las redes sociales y otros medios sobre nuestras prácticas ESG que provocaron una caída repentina en el precio de nuestras acciones el 30 de noviembre. O sea, es que la acción se desplomó y la mente cayó, yo creo, un 30% o así en unos días solo por la campaña esta. Además, en un segmento en Colombia y en el segmento de moderación de contenidos que sobre el total de las ventas no sé si representa un 1,5% o algo así, creo que lo acorda. O sea, realmente hubo un escándalo por absolutamente nada. Aparte de las acusaciones, pues ya se han demostrado que no eran ciertas, ¿no? Pero bueno, en respuesta a la compañía pues puso en marcha todo un plan completo de un plan de recompra de acciones por 150 millones. Además, pues se hicieron varios acuerdos con sindicatos en Colombia, se reunieron con el gobierno. Bueno, realmente se pusieron a trabajar rápidamente y en ningún momento trataron de esconderse. De hecho, salieron muy, muy rápido a defenderse de las acusaciones y a tratar de resolverlo lo antes posible. Incluso contrataron un auditor externo en relación a ese asunto y todos, en todos los casos, pues salieron favorables. O sea, que he confirmado que no hubo ningún problema. En ese sentido, me quedo tranquilo. Más cosas relevantes, pues nos comentan, vamos a ver aquí, página 10, como tenemos aquí, indicadores de crecimiento, ¿vale? De crecimiento de los ingresos en los últimos años, que ha pasado de 5.700 millones en el 2020 a 8.100 millones este año, 2022. El EBITDA, igual, creciendo muy, muy fuerte, incluso creciendo el margen, que es lo que más me gusta, pasando el 19,7% al 21,5 y alcanzando los 1.750 millones. Y el EBITDA también creciendo muy fuerte en márgenes, pasando del 12,5 al 15,5%. O sea, no, muy relevante ese crecimiento de márgenes, en el cual ya tienen 1.200 o más de 1.200 millones de facturación. Bueno, luego aparte reparten dividendos y tal, que bueno, ya lo veremos en la valoración. Aquí, bueno, aquí nos comentan que tiene una puntuación bastante alta en el tema del Net Promoter Score, que es ese estándar de puntuación sobre, sobre, es un indicador que trata de evaluar, pues, la probabilidad de que el empleado recomiende su empresa. Y la verdad que tiene una puntuación bastante alta, noticia en ese 79, frente a la medida 64, o sea que, claramente, no hay ningún problema allí. Y luego, pues bueno, aquí tenemos una visión aquí muy rápida y activa. Tenemos aquí al FEDU fundador y aquí al CEBA junto y director financiero, ¿vale? Ya entraremos luego en detalle. Luego aquí estamos a otros rangos importantes, pero no me voy a detener. Sobre todo, es importante este Buspender Sint, que es el presidente de transformación y que suele estar siempre en las presentaciones de resultados explicando los datos. Más aspectos relevantes. directamente ya a la página 19. Nada, aquí tenemos pues las actividades empresariales del grupo. Básicamente, pues me quedo con que la compañía aquí dice, este es un dato relevante que me llamó la atención donde dicen que la compañía es el socio preferido de las multinacionales líderes en el mercado en rápida expansión, ¿no? Así como las agencias gubernamentales para la implementación de estrategias digitales para optimizar y transformar la experiencia del cliente en los procesos comerciales. Y esto a mí me parece totalmente relevante, ¿no? O sea, no solamente son favoritos en grandes corporaciones, sabemos que trabajan incluso con con TikTok, trabajan con Apple, trabajan con varios clientes top, o sea, que en un sentido muy bien, pero es que encima también trabajan con gobierno, tienen una división que se dedica al tema de las emisiones de visa digital, ¿vale? Un negocio en el que son totalmente líderes de mercado absolutos. Y con varios países y extendiéndose, o sea, se comentan en el informe y yo lo voy comentando en las notas, pero bueno, que lo sepáis. Porque es bastante relevante y yo eso, pues lo considero una ventaja competitiva. Las relaciones con clientes son clave en este negocio. Es un negocio bastante fragmentado, no hay un montón de competidores y ser líder, tener un tamaño de mercado, tener un historial de varios años y demostrar consistentemente tu capacidad de transformación y de aportar soluciones, que es al final el trabajo real de la compañía, que es aportar soluciones. Es una ventaja competitiva en sí misma, una relación con clientes en ese sentido, cuando tienes toda tu red subcontratada con una compañía, es muy difícil cambiarla y mucho menos si estás contento, aunque hayan ciertas variaciones en el precio. Por tanto, en ese sentido, es muy relevante que me parece. Bueno, aquí tenemos también la división de ingresos, lo dividen ellos en servicios básicos y DIPS y en servicios especializados. Luego, aparte, también nos hablan del negocio de interacciones por voz, que son todo el tema de los agentes, atención al cliente, ventas, secretaría y todo esto. y el segmento de no voz, que es el segmento de mensajería, chat, interacciones, respuestas, la IA, entra aquí también, todo esto, lo veremos. Así que, bueno, es bastante relevante. Veremos ahora los servicios concretos. Lo tengo por aquí marcado para enseñarlo después, así que, no me voy a detener demasiado aquí. Vale, a mí, hasta justo aquí en esta página siguiente. Aquí nos detallan todas las actividades que hace la compañía, ¿vale? No me voy a parar, pero sobre todo tienen atención al cliente y al ciudadano, ¿vale? Donde, entre otras cosas y otras soluciones de asistencia, de reclamaciones, de evoluciones, atención al cliente, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con ello y a la vez también, atención al ciudadano porque también trabajan para goberno, ¿no? Que es lo mismo, pero es oficina gubernamental. Y aquí combinan incluso también el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Lo cual es relevante. Luego hacen también apoyo técnico, adquisición de clientes y fidelización, ¿vale? Muy relevante. Nos hacen también servicios comerciales y operaciones de back office, ¿vale? De moderación de contenido, un negocio que está creciendo muchísimo, ¿vale? servicio de conocimiento y luego, eso en lo general y en lo especializado tenemos los servicios de traducción, los servicios de control remoto y los servicios de interpretación al momento, ¿cuáles? Son servicios muy relevantes y también que están haciendo con mucha demanda. Estos son los que están impulsando el crecimiento del grupo. Más cositas relevantes. Tenemos en la página 23. Nada, aquí tenemos, ¿no? Aquí lo que comentaba del tema de lo de las visas y de ajustar a gobiernos, aquí nos comentan de un caso, ¿no? De su primer centro de solicitud de visas en Beijing, que se ha multiplicado por 50 desde su creación hace 14 años. O sea, es una locura y luego pues nos hablan de varios países donde están trabajando, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Hungría, ahora también, Reino Unido incluso y ya también países con otras necesidades específicas como Israel, Chipre o Marruecos. realmente tienen una diversificación muy fuerte y son líderes totales en ese mercado. Y esto es para mí una ventaja competitiva. Ya tener relaciones con todos estos clientes, países, gobiernos y multinacionales el euro y su nivel de relaciones son una ventaja en este segmento. Vamos a ver, más cositas relevantes. Tenemos aquí en la página 25. Aquí, vale. Bueno, aquí esto es súper importante, ¿no? A partir de la página 24 nos empiezan a hablar de todos los mercados del grupo, nos dan información muy, muy relevante sobre el sector, los diferentes subsectores a los que atacan, tamaño de mercado, crecimiento esperado, tal y cual. Me quedo con relevante con esta de aquí, ¿vale? Aquí nos hablan sobre el TAM, al que ataca directamente la compañía, que es el mercado de gestión de experiencia de clientes subcontratada, ¿vale? Que ha tenido una afiliación muy fuerte desde el 2020, que es un 11%, en dos años. Y, además, se os comentan que es un mercado de unos 110 billones de dólares estadounidenses al Catano. Aquí nos hacen el desglose por países y tal. Me quedo aquí con esto también, ¿vale? Aquí nos hablan de los competidores principales, donde su competidor número 2 es Concentrix, aunque, bueno, luego lo veréis en otra tabla más claro todavía. Y nos hablan también de la cuota que tiene la compañía, ¿vale? Que ha crecido mucho en los últimos años. Lo veremos aquí debajo en la página 28. Vale, aquí tenemos el tamaño también de mercado, del mercado de moderación de contenido, que es otro crecimiento muy fuerte que está teniendo la compañía, ¿vale? Nos dicen que el 2022 fue de 6 billones, por lo cual, si la compañía tuvo 650 millones de ingresos en este segmento, estamos hablando de que la compañía cuenta una cuota de mercado de en torno al 10,8% aquí, es líder del mercado, ¿vale? Y aquí es donde yo quería llegar. Aquí tenemos una tabla con los principales competidores de moderación de contenido, ¿vale? Donde Teleperformance es la número 2 y Accenture es la número 1, ¿vale? No del tamaño de mercado total, porque el tamaño de mercado total del que ataca Teleperformance, que es la gestión de experiencia del cliente subcontratado, Teleperformance es líder seguida por Concentrix, ¿vale? Pero a lo que voy, que quería detallar ya por ir adelantando, es que, bueno, aquí tenemos a Webhelp, que la ha adquirido Concentrix, y aquí tenemos a Mayorel, que es la que ha adquirido Teleperformance. Volvemos a la tabla de aquí y aquí a lo que voy es a la cuota de mercado, ¿vale? Aquí es donde nos dicen la cuota de mercado de quién la tiene repartida principalmente y tenemos que el líder absoluto es Teleperformance, que tiene más del 7% de la cuota de mercado, ¿vale? 7,3% casi exacto. Y además, lo que yo quería destacar es que va a adquirir a Mayorel, ¿vale? Que cuenta con un 2% de cuota de mercado. Así que conjunto va a conseguir un 9,2% de la cuota de mercado, o sea, va a ser ya más líder todavía. ¿Por qué? Porque su segundo competidor Concentrix, que ha comprado a Webhelp, incluso con la compra de Webhelp, va a alcanzar una cuota de solo el 6,5%, o sea, que vemos que se va quedando ya muy detrás. Y esto es muy positivo. Otra razón por la cual considero que la adquisición de Mayorel es un acierto total. No entiendo demasiado la crítica que hay sobre la adquisición, pero bueno, lo veremos después en el apartado de la adquisición. Pasamos directamente a la página 37. Ya ves que el informe es súper largo y súper detallado. Aquí nos dicen un poco la estrategia que pretenden llevar a cabo para crecer. Nos dicen que van a desarrollar nuevas ofertas y paquetes integrados, ¿vale? Nos van a proporcionar nuevas soluciones también relacionadas con la inteligencia artificial, experiencias específicas para el cliente, ¿vale? Pues lo que quieren hacer es consolidar su cartera y poco a poco abrirse a nuevos mercados. ¿Vale? Y esto lo van a conseguir también con la adquisición de Mayorel, ¿vale? Es interesante. Y aquí ya nos comentaban en este informe anual de febrero que iban a buscar ser agresivos en adquisiciones, ¿vale? Lo cual, lo de la adquisición de Mayorel, que claro que no es ninguna cosa totalmente inesperada. Evidentemente, no se esperaba el mercado que fue adquirida a uno de sus principales competidores, creo que es el cuarto competidor, perdón, el cuarto líder de mercado, o sea, su tercer competidor. Y es muy, muy relevante la adquisición en ese sentido, ¿vale? Luego nos comentan también sobre la concentración de cartera. Aquí lo tenemos en la página 43, aquí está. Dicen que su mayor cliente es el 5% de las ventas, ¿vale? Que ha ido ya además reduciéndose frente al año más anteriores. Y los 5 mejores son el 17%, los 10 mejores el 27%, y entre los 50 mejores ya el 55%, es decir, está muy, muy diversificado a mi gusto. Y eso, los 100 primeros se lo ocupan con el 61% de las ventas. Así que, en ese sentido, parece que no hay problema con la concentración de clientes. Vamos con algunos indicadores clave de los ingresos. Aquí, en la página 56, pues bueno, me gusta muchísimo, lo he comentado, el crecimiento en el área de servicios especiales. O sea, creciendo un 42%, o sea, es una locura. 18%, si excluimos los contratos COVID y todo esto. Es un crecimiento muy, muy fuerte de servicios especializados y que claramente va a ser uno de los impulsores en el mercado de teleperformance. Luego, vemos también a Latam impulsando también fuerte las ventas en Latinoamérica, ¿vale? Con un 21,8%, ¿vale? Y también América del Norte que continúa creciendo fuerte junto a Asia-Pacífico, ¿vale? Sobre todo el tema de Asia, le va a venir muy bien la reapertura de China donde está manteniendo también una expansión interesante y pues nos presentan pues un 31% de crecimiento en esos dos mercados. Quizás el más flojo es Europa donde decrece un 8%, ¿vale? Pero esto incluye porque la comparativa es más complicada porque el año pasado se vienen beneficiados por todos esos contratos de soporte contra la crisis sanitaria y por tanto pues ahora que todo eso se ha retirado pues la comparativa es en términos brutos pues lo que hay es una caída de ingresos, ¿no? Pero si normalizamos eso pues lo venimos en un crecimiento del 10% comparable. Nos vamos a ver algunos riesgos relevantes. Vamos aquí, hay 25 páginas de ingresos de riesgo, lo más relevante aquí pues es esta tabla donde nos dicen pues bueno básicamente que el riesgo principal está en el tema de la innovación y la tecnología disruptiva porque es un mercado muy muy cambiante y es que está todo el rato transformándote y siendo capaz de proveer a tus clientes de las soluciones digitales que necesitan, ¿vale? Luego también nos comentan el tema relacionado con los conflictos laborales y litigios ya es otro riesgo porque bueno la compañía cuenta con más de 410.000 empleados y evidentemente siempre es un riesgo con una compañía que tiene tantos tantos clientes ¿no? Y de la mano pues está el riesgo de imagen y de ética de la compañía donde nos hablan pues aquí pues un directamente relacionado con lo que sucedió en noviembre ¿no? Con el tema de que cuando te lanzan una campaña contra tu ética o se pone en duda es muy relevante porque es un mercado donde es muy importante tu posición y tu ética que no esté cuestionada y quizás también eso fue una de las cosas que hizo que se castigara mucho a la compañía porque probablemente el mercado también castigaría ese posible riesgo del daño de su imagen ante el evento de Colombia pero vamos que ya lo he dicho se ha quedado claro que ahí no había nada luego está pues yo he recalcado también el riesgo de adquisiciones sobre pagar porque evidentemente la compañía crece en base a adquisiciones en buena parte y también al ser un sector muy fragmentado el riesgo evidentemente está también en la competencia ¿no? o sea no considero que sea un riesgo realmente grande ¿no? pero es un riesgo que hay que tener en cuenta claramente de performance lo ha estado haciendo mejor el líder del mercado cada vez es más líder lo cual evidentemente queda claro que cada vez es mejor en ese sentido así que no me preocuparía demasiado yo si me toca con un riesgo sería el tema de la necesidad de estar actualizado y ser disruptivo en su tecnología para proveer las soluciones digitales que necesitan sus clientes y quizás ahí el pánico por el tema de chat GPT y inteligencia artificial y todo lo que toda la campaña que se ha lanzado contra la compañía en ese sentido que también lo veremos porque no es tan así así que voy a ir directamente ya a mirar los empleados no voy a alargar demasiado ya veis que por aquí voy dejando notas en las páginas en las que no veo nada relevante porque no os digo nada pero cuando veo cualquier cosita pues relevante lo dejo lo dejo anotado aquí nos hablan de riesgo de interés aquí todavía seguimos en la tabla de riesgos que son 25 páginas así de riesgos vamos a ir directamente a los empleados vamos a ver aquí empieza pues todo lo que es el tema ESG el tema de integridad de las compañías de que son muy buenos empleadores cosas de estas relacionadas con porcentaje de hombres y mujeres de ahorro energético y bueno pues todo lo que tiene que ver con ESG que para muchos es relevante pues aparece en toda esa en ese apartado 3 del informe que son muchas muchas páginas aquí lo que tenemos el tema de los empleados la compañía pues nos habla de que tiene una fuerza laboral de empleados equivalentes al tiempo completo de 379.418 vale yo me quedo con este dato porque nos presentan otro por aquí aquí está que es el que promocionan los 412.000 empleados pero recordemos que esta es una compañía donde la rotación de empleados es muy muy alta todo lo que es el segmento de ventas de atención al cliente de fidelización todo esto tiene los los trabajadores es una rotación muy muy alta de hecho la rotación del sector en una página en una página lo comentan que es en torno al 89% pues la compañía pues tiene una rotación menor la tiene el 82,5% lo cual habla muy bien de su empleabilidad pero es un segmento muy muy cambiante donde la rotación es muy muy alta yo me he quedado pues con ese recuento de empleados equivalentes a tiempo completo porque en el otro se suman los que están a tiempo parcial los que están de prueba y todas estas movidas que bueno yo he estado trabajando en el sector y ahí las rotaciones muy altas hay los despidos y las contrataciones son diarias prácticamente entonces me parece pues mucho más sólido más relevante este dato y bueno aquí se saca que el ingreso por empleado en 2022 fue de 21.490 euros frente a 20.074 euros en 2021 ¿vale? o sea vemos un crecimiento vemos que los ingresos por empleado aumentan un 7,4% y el número de empleados también aumenta un 7,4% para conseguir conjuntos 14,5 14,6% ese apuesto de crecimiento en la venta ¿vale? o sea aquí es donde pues podríamos cogerlo como KPI no financiero y luego bueno aquí nos comenta ¿no? precisamente el tema aquí está de la de la deselección nos hablan que ellos tienen un 62,8% ¿vale? y el mercado 87 ahora había dicho 89,87 ese mercado de este primera parte del informe poco más es relevante al destacar que el auditor es KPMG ¿vale? que es un ABI4 lo cual es muy positivo llegar a a mí siempre me gusta tener en las cuentas que son los auditores de confianza que bueno evidentemente te puede llegar la estafa igual pero ya desconfío cuando hay auditores pequeños o raros y desconocidos donde me las pueden guiar más así que bueno la compañía es bastante grande son una compañía de 9.000 millones de capitalización ahora que ha caído o sea que no no es una compañía desconocida ni mucho menos y empieza aquí ya el tema de la directiva me gusta mucho este informe porque además te ponen hasta una plantilla con el currículum de cada uno de sus directivos ¿vale? me voy a quedar con el fundador ¿vale? que es Daniel Julián que es un tío que lleva 45 años en la compañía vamos la fundó él y desde entonces ahí llega en el grupo la fundó en el 88 o sea se puede decir qué experiencia tiene de sobra y además bueno está alineado una coma dos millones de acciones ¿vale? o sea el 2% de la compañía que son unos 192 millones en valor de mercado actual ¿vale? ahora que se ha desplomado la acción por lo cual evidentemente está muy muy alineado con la compañía luego variamos el sueldo pero cobra si no recuerdo mal unos 5 millones al año entre ingresos fijos y variables y casi todo cobra por acciones o sea que lo que le interesa a este hombre es que las acciones le vaya bien y por eso también es relevante que este hombre normalmente interviene muy rápido y hace intervenciones cuando ve que el precio de la acción está infravalorado ahora por ejemplo con el escándalo actual ya se manifestó en noviembre diciendo que la compañía está infravalorada lanzaron ese plan de recompra ahora hace unos días el no sé si fue el 9 el 10 emitió un comunicado tratando de responder a todas las dudas que tenía el mercado sobre la compañía que bueno el mercado no le hizo mucho caso pero pero está claro que la compañía o que el CEO piensa que la compañía se ha infravalorado y no solo lo dice sino también compra compra acciones a mercado bueno luego aquí nos hablan de miembros que no me interesan así que voy a ir a la segunda parte del documento aquí tenemos aquí tenemos el plan de recompra que tenían son 150 millones a precio máximo de 400 nos comentaban bueno el plan se ejecutó prácticamente entero el año pasado con lo que pasó en noviembre y a priori no hay ningún plan nuevo de recompra si no han dicho que vayan a ponerlo en marcha están más centrados en el crecimiento y en el tema de la adquisición ahora con Mayorel que es una adquisición muy muy importante pero bueno con la prestación como está lo más probable o lo que a mí me gustaría ver es que este año sí que llegue otro programa adicional de recompras están en posición de hacerlo y seguramente llegue otro plan de 100 200 millones en recompras tenemos aquí al el otro CEO el CEO adjunto que es también director financiero que es Oliver Rigaudí vale este hombre pues ha trabajado precisamente en KPMG fue auditor allí es un tío que la verdad que es especialista en todo lo que tiene con fusiones y adquisiciones lo cual es una parte muy relevante del trabajo del grupo lleva 13 años como director financiero de la compañía y 6 como CEA juntos o sea que tiene bastante experiencia la compañía y no no está en nada nada mal y además está bastante alineado tiene unos 20 millones en patrimonio y acciones 20 millones que como comentó hace nada eran 40 lo que pasa que la compañía la acción se ha desplomado y su patrimonio pasa a ser de 20 millones en la compañía y su sueldo lo veremos ahora un poco más adelante pero cobra un poco más que el fundador porque también como este también trabaja de director financiero cobra un poco más pero también buena parte de su sueldo va también por el lado de la acción está muy muy alineado nos comenta nos comenta aquí la política de remuneración de la compañía que busca alinear los intereses de la directiva con los de los accionistas y promover un desempeño consistente tenemos aquí la página 41 el sueldo del CEO aquí aquí lo tenemos cobra 20 millones ha cobrado el CEO este año 5 millones es lo que cobra en efectivo pero casi todo su ingreso viene por el lado de acciones son más de 15 millones en rendimientos de acciones por tanto vemos que el sueldo es totalmente en base al desempeño de la compañía de esos 5 millones la mitad va por ingreso fijos 2,5 millones y otras 2,5 en variables lo que se le pide es un crecimiento orgánico el crecimiento de vida y luego también pues compromisos de empleado y de diversidad que bueno son fácilmente alcanzables y no son muy relevantes lo fundamental es el tema de que su ingreso es en base a los indicadores financieros del grupo lo cual le interesa a la compañía que vaya muy bien y casi todo ya lo vemos el 75% de su sueldo viene por el lado de acciones son casi 15 millones así que está más que claro que está muy alineado y aquí tenemos los objetivos que le pedían un 2% mínimo de ingresos orgánicos y el 5% le piden para desembolsar pues todo lo que es la parte variable de su ingreso y en cuanto a los márgenes evita le piden un 15,1 y un 15,4 para desembolsarlo el completo si nos vamos aquí nos explican que es el mercado pues un 5% de crecimiento orgánico objetivo y aún con todo el entorno macroeconómico la guerra de Ucrania en la inflación aún así consiguieron sacar un 5,7% en ingresos que está por encima de su objetivo original y está bastante bien todo además por crecimiento bien orgánico y beneficios por el cambio de moneda nos vamos aquí al sueldo del donde está me lo he saltado a ver ah vale página 50 tengo aquí notado el sueldo del del director financiero y ese adjunto que es Oliver Rigaudí vemos que este hombre cobra unos 7 millones en total donde 1,2 millones son fijos y bueno fijos no son en efectivo mejor dicho la mitad fijo y la mitad en variable por las mismas directrices que el CEO y la mayor parte de su sueldo son por acciones son 6,4 millones de 7,6 millones de su sueldo o sea que está claro que está alineado con con la directiva así que aquí pasamos directamente a los estados financieros vamos a ver lo más relevante a nivel números de la compañía empezamos por el balance bueno tenemos un Godwill de 3,177 millones que bueno que tiene un peso bastante fuerte en los activos en las corrientes ¿vale? 72% de hecho el 25% de los activos totales ¿vale? y eso no es nada raro es algo normal es una compañía que dice bastante por crecimiento inorgánico hace muchas adquisiciones está muy muy activo además en las primeras páginas del informe no se lo explican su actividad en adquisiciones aumenta del 21 al 22 por la adquisición de PSG Global Solution que hicieron por casi 300 millones ¿vale? y no hay nada no hay mucho más relevante aquí lo he revisado no suelen sufrir de pesecciones en el Godwill relevante por lo cual no veo ningún problema en ese sentido si pasamos a los activos intangibles tenemos aquí 1.345 millones que es lo principal son marcas relaciones con clientes y tecnología medidos y reconocidos como parte de una combinación de negocios ¿vale? también incluye en el tema del software tal el tema de las marcas y relaciones con clientes son 1.245 millones aquí quizás es la parte más peligrosa del balance en el sentido de que es la parte que más podría sufrir depreciaciones primero si pierde clientes y segundo si su imagen de marca pierde valor por lo tanto es quizás la parte del activo menos es sólida a mi gusto y la cual más dudas podría plantear tenemos pues activos por derecho de uso que son bueno precisamente arrendamientos propiedades plantas y equipos vemos que no tienen demasiada demasiado inmovilizado material son 613 millones de los cuales 224 son edificios y todo lo demás son equipos y servicios IT o sea activos fijos tienen realmente muy muy pocos luego cuenta con instrumentos de cobertura de préstamos para tener un tipo fijo además tiene un tipo fijo muy bajo del 1,88% lo veremos después pero vamos que está muy bien y luego en otros activos financieros que son 98 millones se refieren principalmente a las coberturas del tipo de cambio ya que trabajan varias monedas a los depósitos de garantía y a los pasivos fiscales y compensación de activos son principalmente sus otros activos financieros incluyendo los corrientes y no corrientes pues suban 164 millones luego lo relevante las cuentas por cobrar que es el peso pesado de sus activos corrientes son 1707 millones que es normal por la naturaleza del negocio de la compañía tienen una partida de cuentas por cobrar bastante grande es una compañía que trabaja a plazos luego veremos el ciclo de conversión que no es muy alto no tarda demasiado en cobrar no sé si no recuerdo mal tarda unos 70 días algo más de dos meses en cobrar o sea que no no es nada raro como se suelen hacer los contratos en este tipo de negocio de forma habitual luego nos comenta que durante el ejercicio 2022 pues no se ha reconocido de ninguna pérdida o deterioro significativo en cuentas por cobrar no están teniendo problemas de impago en ningún sentido y pues bueno tiene un contrato de factor invigente que es sin recurso sin recurso significa que en caso de impago pues es la entidad factor o la banca que le haya proporcionado esta línea de factoring la cual asumiría riesgo entonces pues la compañía sería ya libre de riesgo en esos activos que financia con él con la línea de factoring que tampoco son muy altos y bueno mirando los vencimientos de su cuenta por cobrar pues claramente no hay problema solo hay pendientes en el declose 10 millones de las cuentas por cobrar a más de 120 días lo que todavía no se considera incobrable pero es lo más lo más lejano que hay o lo más cercano a incobrable que son 10 millones no es ni ni el será el 6% más o menos de las cuentas por cobrar ya sobre ventas es totalmente irrelevante la compañía tiene 817 millones en efectivo no tiene inversiones a corto plazo así que son todo inversiones o sea son todo cuentas bancarias el equity que ha aumentado de 3.100 millones a 3.670 millones este año sobre todo por el incremento pues de los beneficios ya lo veremos otro aspecto relevante lo de los pasivos financieros ¿vale? cuenta con un total aquí sí vamos a ver la deuda total nos dicen que la compañía tiene 2.788 millones de euros en bonos y deuda financiera dividida en 688 millones en deuda corriente y 2.000 millones en deuda no corriente ¿vale? esta deuda la de que son 214 millones en préstamos bancarios 188 millones en facilidades sindicales 234 millones en papers comerciales 125 millones en revolving en una línea de crédito revolving 234 millones en bonos privados de 2016 y un total de 1.727 millones en otros bonos ¿vale? y a todo esto pues hay que añadir 688 millones en responsabilidades de arreglamento para hacer un total de 3.443 millones de deuda ¿vale? que compensada por 789 millones de efectivo y 28 millones en securities ¿vale? nos deja una deuda renta de 2.609 millones que es una deuda renta de 1,5 veces evitiva ya que vemos que la compañía tiene bastante controlada una tiene bastante controlada su deuda financiera y está en condiciones pues de seguir trabajando en su capacidad de adquisiciones y es muy importante esto que tenga una deuda financiera controlada porque precisamente si quiere continuar con su programa de adquisiciones necesita de solvencia en ese sentido ¿no? no puede endeudarse demasiado porque eso sí que sería ya muy castigado y además sería pues riesgoso en el estado actual macroeconómico así que bueno ya con un con un rato de 1,5 veces evita la adquisición de mayorel nos vamos a ver estos resultados tenemos los ingresos creciendo un 14,6% un 5,7% orgánico se beneficiaron de 500 millones por ingresos de contrato por COVID ¿vale? y este crecimiento pues lo comentábamos antes con el objetivo que tenían de crecer un 5% orgánico así que lo más que he conseguido nos vamos a los costos de venta principalmente pues son gastos de personal son 5.300 millones de euros en últimamente salarios que bueno es un incremento del 11,8% ¿vale? en los costos de ingresos ¿vale? esto es relevante los gastos externos incluyen gastos de mantenimiento de equipo gastos de telecomunicaciones gastos de explotación de reclutamiento de personal de viajes de honorarios ¿vale? todo eso es lo que se incluye aquí a esta partida de gastos externos de mil millones bueno luego tenemos la depreciación y amortización y amortización intangible ¿vale? en el cual vemos que a un incremento la depreciación y amortización ha ascendido a un ritmo muy superior de los ingresos ¿vale? a causa de la adquisición que han hecho ¿qué más tenemos? el beneficio operativo pasa a ser de 994 millones nos comentan ¿vale? se nos queda un EBIT con un margen del 12,2% sin cambio frente al 12,2% del 2021 y que crece pues ligeramente por debajo de los ingresos ¿vale? costos financieros netos de 106 millones ¿vale? lo veremos luego en el cashflow que ahí han pagado unos 5 de 3 millones realmente llegamos a un beneficio antes de impuestos de 900 millones una mejora del 16,1% ¿vale? por encima de los ingresos ¿vale? así que vemos que en general una mejora de márgenes y llegamos a unos beneficios netos de 645 millones ¿vale? que son casi 650 millones de beneficios tras una tasa impositiva del 28,4% ¿vale? que es un margen de beneficio neto del 7,91 frente al 7,82 del año anterior así que está bastante en línea incluso creciendo en ese sentido y bueno tenemos que el IPA diluido crece un 15,3% ¿vale? o sea que bastante bien por encima de los ingresos así que hemos mejorado de márgenes si nos paramos en el estado de flujo de efectivo pues nos encontramos 1.466 millones de flujo generado por las operaciones antes de los cambios de capital que fueron 172 millones más principalmente por el aumento de las cuentas por cobrar ¿vale? por lo cual bueno tenemos un un crecimiento del 20% en el flujo de caja de las operaciones antes de cambio de capital de trabajo y esos 173 en 5 millones pues coincide con ese capital de trabajo que calculamos en el balance por el efecto del incremento de las cuentas por cobrar ¿vale? o sea lo que veníamos comentando básicamente es forzado por el tema de las cuentas por cobrar luego aquí está esta partida de elementos de ingresos y gastos que no son en efectivo ¿vale? que yo la de gloso aquí son 437 millones en depreciación de amortización 193 millones en depreciación de activos por derecho de uso ¿vale? arreglamientos 8 millones en deterioro de goodwill que vemos que no es relevante y me quedo con el dato de 110 millones de stock options ¿vale? esto es importante porque yo las descontaré para calcular el free cap flow ¿vale? el free cap flow es el servicio de la deuda de los accionistas descontando pues esas stock options que aunque no sean una serie real de efectivo pues lo serán y van a encontrar el beneficio de los accionistas porque de alguna manera pues diluye aunque bueno vemos que en los últimos dos años la compañía intenta recomprar lo que diluye por stock options por lo cual es bueno para que no la compañía no sufra esa bueno los accionistas mejor dicho no suframos esa dilución y bueno llegamos a un free cap flow neto de unos 886 millones frente a 829 millones en 2021 un incremento del casi el 7% crecimiento fiel real al crecimiento de empleados ingresos por empleados que calculamos en el informe anual vemos lo que decíamos antes se han dejado 304 millones en adquisiciones y tarifas de adquisición vale por la adquisición de PSG y Global Solution y otro aspecto destacado es que bueno pues se han dejado 250 millones en arrendamientos y han hecho un dividendo de 194 millones que es un payout del 30% vale y además han reembolsado netamente 80 millones en préstamos lo cual es positivo que ven reduciendo esa deuda sobre todo pues para ese trabajo que que pretenden hacer de adquisiciones en en los próximos trimestres que bueno que ya han puesto en marcha desde ya con la con la adquisición de Mayorel voy a pasar ahora a compartir los resultados del primer trimestre vale vamos a mirar directamente la la cal esa llamada de ganancias que a mí siempre me gusta revisar porque suelen aportar datos relevantes vale nos dicen pues que han tenido un inicio de año un crecimiento bastante fuerte del 8,6% si escribimos los contratos COVID 2,2% real publicado vale es un crecimiento muy sólido ya se acaba ya acaba el efecto del tema de los contratos COVID así que para el segundo trimestre y tercer trimestre pues ya tenemos esos crecimientos netos de en torno al 8 o 10% que es lo que marca su guía al final pero vemos que de momento lo cumple un crecimiento del 8,6% nos dicen que el e-commerce he destacado este dato me dicen que el e-commerce desde la pospandemia está bastante educado bueno lo he destacado porque como sabéis tengo en cartera Alibaba que lo vemos que no termina levantar cabeza del todo y pues bueno de aquí nos comentan esta compañía la verdad que producen muchísimos datos de muchísimos sectores ya que trabajan casi todos los sectores relevantes en el informe anual es que es tremendo es a 396 páginas propiedades es una barbaridad así que si tenéis tiempo recomiendo leerlo enter además os he dejado nota de todo y es un poco indicador adelantado de cómo van un poco las diferentes sectores del mercado a mí me gusta bastante además se moja bastante a la hora de hablar sobre las perspectivas futuras y me parece relevante bueno nos comentan también el defecto negativo de la actividad offshore esto es se refiere pues a las subcontratación de empleados en otros países por ejemplo la India donde el costo de los salarios es más bajo ¿vale? lo cual pues dicen que tiene un doble efecto por un lado positivamente mejoran los márgenes porque evidentemente el costo de suelos es más bajo pero por otro lado también disminuye ligeramente los ingresos ¿por qué? porque evidentemente no pueden cobrar igual a sus a sus clientes cuando saben que sus trabajadores son en en otros países offshore donde los sueldos son más bajos ¿vale? por eso precisamente muchos de estos clientes son quienes le piden que traslade al extranjero o sea esa contratación offshore y para poder negociar con otros un poco a la baja en cuanto a costos pero bueno Teleperformance sale ganando también es un win-win ¿no? para ambos para ambos ámbitos de hecho nos comentan en una parte no sé lo tengo por aquí destacado en algún comentario lo tengo que nos dicen que de hecho están teniendo una demanda muy fuerte en el principio de año sobre ese movimiento offshore y de hecho no esperaban una demanda tan grande en ese sentido o sea que veremos probablemente pues un incremento en los márgenes este año es lo más lo que me quedo destacado aquí porque es lo más relevante luego nos hablan también del tema de la reapertura de China que le viene muy bien para esa parte de servicios especializados que tiene una fuerte presencia en China y bueno también el negocio principal entonces es relevante esa reapertura de China y Asia donde ya vimos antes que tienen un porcentaje de los ingresos relevantes por otro lado nos comentan que el tema de Colombia que veníamos comentando en el informe anual dicen que aquí lo he dejado mejor explicado que alguno no conocía la situación en la cual bueno dicen que el ministerio de Colombia pues recibió cerca de 200 denuncias de empleados y trabajadores por inconvenientes con la obligación de retiro por el pago de incapacidades acoso laboral o sea un escándalo supuestamente pasó de todo luego se ha visto que ha sido una campaña más bien mediática porque realmente luego la compañía trabajó con el gobierno y con varios auditores externos que entraron a revisar la situación se descubrió que no había absolutamente ningún problema en ese sentido vale y bueno nos dicen que ahora recientemente en abril pues han llegado un acuerdo también con sindicales para poder garantizar la libertad y la autonomía de los trabajadores y beneficiarles más y todo esto así que bueno en ese sentido queda todo bastante claro y bueno nos dejan un guidance para 2023 de crecimiento del 7% incluir el efecto de los contratos COVID vale y esto es sin contar la adquisición de Mayorel la adquisición de Mayorel esto si no me equivoco se presentó el día 25 y la adquisición de Mayorel se presentó el día 26 lo estoy tirando un día antes de adquirir a Mayorel así que este el guidance a 2025 que es un guidance de alcanzar 10.000 millones pues ya se queda proleto pero ya solo con la adquisición de Mayorel ya lo supera entonces lo que nos comentan lo veremos en el otro la otra card es que van a hacer una nueva plan de trabajo agresivo con nuevos objetivos que lo veremos en los próximos días esto es súper relevante nos hablan del tema de lo de la y el efecto de esta GPT otra de las cosas que más se ha criticado o se ha pensado que le pueda afectar a la compañía dice que la compañía está totalmente preparada incluso de hecho ya están integradas con GPT incluso conectados con OpenAIM desde 2021 es decir desde hace más de dos años la compañía ya estaba preparada para este cambio y de ahí lo que yo comentaba antes de que es muy relevante tener una compañía dinámica y rápida en sus cambios y en su adaptación a las nuevas tendencias porque es absolutamente principal para ser capaz de mantener su crecimiento y su cuota de mercado que es lo más valioso que tiene entonces nos dicen que el efecto que prevé que va a tener esta integración de la GPT y esta nueva aceleración de la IA es que van a ser capaces de automatizar en torno al 20-30% de sus actividades en tres años lo cual es otro super punto a favor de la compañía estamos hablando de que van a ser capaces de mejorar los márgenes o sea la traducción inmediata y además nos dicen que van a hablando mal y pronto pues que van a cobrar más a los clientes para integrar esta tecnología y para desarrollarles todo el tema de la automatización y tal cosa que ya estaban haciendo antes nos dicen desde hace ya cuatro o cinco años pero bueno ahora que está el hype pues evidentemente pues lo van a aprovechar y así que veamos que lo de la GPT no hay ningún problema en ese sentido pero lo que queríamos hacer aquí es el tema ese de que no les ha pillado sorpresas y mucho menos llevan ya varios años trabajando con esa tecnología que aunque ahora es que se está poniendo de moda ellos ya la trabajaban desde antes aquí es lo que os explico lo que decía del tema de los clientes nos comentan también que aquí nos ponen un caso de una de las mismas formas en las que pueden ayudar a los clientes a optimizar sus recursos y ahorrar costos y tal y eso pues generará que aumente el valor del servicio de teleperformance que tiene su propio teleperformance GPT creo que se llama luego nos hablan de que Latinoamérica está tirando fuerte los ingresos Latinoamérica ya creciendo al 7% en este inicio de año y Europa que vuelve a crecer rápidamente vimos que el año pasado pues decreció bastante el tema de que se cancelaron todos estos contratos que ya benefician a la compañía del tema COVID pero vemos que efectivamente sigue haciendo un crecimiento bastante fuerte y significativo cercano al 20% nos dice luego también nos hablan de que se incrementa pues esa actividad de offshore sobre todo en deprimiento de la actividad interna de Estados Unidos y pues esas tecnologías sobre todo llevándose a India y Filipinas pues va a tener ese doble impacto que hemos comentado antes en el margen y en los ingresos y el crecimiento en Asia-Pacífico por lo cual se verán altamente beneficiados por la reapertura de China que esto luego también me interesa también por la otra compañía que estamos analizando que es Canadagos que ya se ha movido una exposición muy muy alta a China y pues contrario a lo que se pueda decir de Colombia no sé qué la realidad es que Colombia dicen que aquí hubo un crecimiento particularmente fuerte junto a Perú sobre todo pues esa línea de moderación de contenido vale allí en Colombia son los que moderan el contenido de TikTok si no no recuerdo mal concretamente es el contenido de TikTok el que moderan allí está haciendo un crecimiento muy fuerte creo que no lo he mostrado de mi forma anual pero vamos que la actividad de los usuarios en la plataforma en las redes sociales en general está haciendo el crecimiento del 26% anual o sea realmente pues todo eso luego hay que hay un trabajo de moderación de contenido detrás y Teleperformance gestiona buena parte de esto y sobre todo en Latinoamérica más aspectos relevantes de la CAL pues bueno le hacen una pregunta relevante sobre el Guidance vale y sobre el defecto de la IA vale la compañía pues nos responde que le responde diciendo que están muy seguros de su vida de crecimiento sobre todo el tema de los márgenes que es algo que tienen totalmente claro pues algo que pueden controlar más que los ingresos y nos comentan muy relevante nos dicen que ha habido un aumento de incertidumbre de mercado tras la caída de Silicon Valley Bank vale y es por eso por lo cual no han querido dar un número exacto y han dado una guía veamos que ya vemos que todo eso se ha ido calmando y aún con todo ello pues el crecimiento esperado es del torno al 8-10% que es un crecimiento bastante fuerte y bueno dicen que además también las últimas semanas de marzo y abril que ya empiezan a tomarse las decisiones en las compañías sobre contratación que les beneficia continuemos sobre la deslocalización comentan dicen que se ha movido casi todo o la mayoría de esa deslocalización de Estados Unidos a Filipinas vale y luego está India también como todos los países donde se ha llevado esa actividad offshore y dice que bueno pues están con un crecimiento del 9,2% vale entonces dicen que ellos prefieren pues priorizar el crecimiento de los márgenes al crecimiento de los ingresos entonces le da igual perder un poco de ingresos en ese sentido pero mejorar los márgenes o sea básicamente están explicando lo que he explicado al principio sobre los dos efectos de esa actividad offshore y dice el recorte de subida de crecimiento está completamente relacionado con una mayor deslocalización o hay un impacto potencial en los volúmenes y ralentización en la moderación del contenido de sus clientes por ejemplo que es una pregunta relevante porque básicamente lo que le preguntan es oye el tema de la guía que la ha recortado un poco es porque hay más deslocalización porque se va a llevar más actividad offshore y por tanto pues los ingresos van a caer ligeramente o sea no es que van a caer sino que van a crecer menos mejor dicho o es que hay problemas en la demanda y bueno lo que dicen es que no en problemas en la demanda no hay ninguno y que es por el tema de la deslocalización pues actividad offshore y que de hecho en el mercado que le han preguntado de moderación de contenido están más que bien y que de hecho bueno que reactivaron su actividad allí porque en principio en noviembre dijeron que lo iban a dejar pero bueno como es un segmento que crece un montón pues a final han dicho oye conviene conviene quedarse y seguir más bueno aquí nos explican pues todos los argumentos que dan para esa guía de mejora de márgenes que la elevan del 15,7 al 16% margen de vida y luego nos hablan le preguntan otra vez sobre el tema de la automatización porque la compañía comenta que el 5 a 7% de sus volúmenes se han automatizado en los últimos años entonces le preguntan que cuál será el impacto de esa automatización del 20 al 30% que esperan para los próximos tres años en el crecimiento en el aumento de los precios y el crecimiento de los ingresos de alguna manera entonces la respuesta que le dan es muy relevante porque lo que le dicen es que bueno le preguntan primero por el impacto que tuvo en los años anteriores en el incremento de los precios y en el incremento que tendrá los precios en el futuro eso le pasa lo que nos dicen es que ese crecimiento lo que ha hecho es contrarrestar las subidas salariales ¿vale? el IPC salarial y por eso no se ha visto manifestado como tal pues un crecimiento mayor en ingresos por subidas de precios porque realmente lo que han utilizado es esa automatización para compensar esos costos de subida de salario y respecto al futuro pues lo que esperan dicen es en torno al 1 o 2% de mejora en o de subida de precios en los próximos en los próximos años al 1 o 2% anual es la la respuesta que nos dan aquí bueno le preguntan otra vez por el tema de lo de Colombia que no voy a volver a entrar que ya lo he explicado y vuelven a explicar el tema de mejora de márgenes le insisten bastante en tema de mejora de márgenes y poco más añaden la presentación aquí la dejaré subida para que podáis verlo así que voy a ir a compartir ahora la bueno aquí está la presentación no la voy a comentar porque básicamente es más de lo mismo pero la subiré también comentada para que la tengáis cortita así que vamos a ir directamente a la cal en la que hablan de la adquisición que es muy relevante la adquisición de Mayorel aquí lo tenemos vale bueno he querido destacar esto pues nos dicen cómo valoran ellos una empresa dicen que una empresa la valoran por la calidad de su equipo directivo la calidad de su base de clientes la calidad de su modelo de negocio y me parece una descripción muy clara o con la que estoy muy de acuerdo sobre cómo se debe valorar una compañía porque yo lo hago igual la calidad de la directiva que en este caso me parece excelente la de Teleperformance la calidad de su base de clientes que hemos hablado en el informe anual que es absolutamente top y la calidad de su modelo de negocio que además se viene favorecido por las tendencias de digitalización global y bueno dicen que ellos pues en Mayorel pues ven todas estas cosas luego me gusta ver también que la directiva de Mayorel se va a unir a la directiva de Teleperformance es decir no van a vender y ya está y se deshacen de todo sino que van a estar también dentro lo cual es muy positivo porque eso siempre va a ser normalmente suele salir mucho mejor la integración y el desarrollo futuro de la compañía final cuando la directiva de la compañía adquirida se queda porque a la vez me habla bien de la compañía adquirida dice que la adquisición le sirve para ser fuertes en mercados clave donde antes no eran los más fuertes luego damos a detalle sobre esto nos dicen que van a comprarla por 3.000 millones serán una adquisición a 30 euros por acción los accionistas recibirán 2.000 millones en efectivo y 1.000 millones en acciones así que tenemos una adquisición de 3.000 millones los accionistas mayoritarios dicen que se han comprometido a que en torno a un tercio o el 42% de su participación la tengan en acciones de teleperformance es decir que muy positivo a mi gusto que se quede también los principales accionistas de mayores se vayan a quedar en la nueva empresa que va a resultar de teleperformance y mayores el cual me habla muy bien y nos dicen que se espera que la adquisición llegue en torno al cuarto trimestre o primer trimestre de 2024 incluso en otro comunicado dicen que puede que incluso entre el tercer trimestre de este año y el cuarto trimestre entonces no está muy claro de hecho yo me molesté en la GAN porque bueno no depende de ello depende de que haya esa aprobación regulatoria que nos dicen que no ven que haya ningún problema ni prevén que vayan a estar la transgina así que bueno está claro que se va a ejercer y no está claro es cuando exactamente nos dicen que teleperformance tiene más de 1200 clientes y mayorel más de 500 clientes y está bastante diversificado mayorel es muy muy fuerte en África y conjuntos en Asia además se van a convertir en la empresa no asiática líder en el mercado y hablando de mercado pues el tamaño de mercado que van a conseguir juntas como hemos hablado en forma anual va a ser de en torno al 9 9 y medio por ciento del TAM por lo cual se van a convertir en líderes absolutos más todavía no media teleperformance era líder antes dice que también mayorel puede ser muy fuerte en el servicio al cliente del lujo y la gestión de la experiencia del cliente vale que este es otra otra vertical que teleperformance como tal no trabaja y que bueno sería una buena vertiente para implementar los ingresos vale y nos dice que mayorel se beneficiará por supuesto de la fortaleza de teleperformance en India esa actividad offshore otra vez mejora de márgenes vamos a ver ahí y dice sabe cuánto India es su motor principal para ayudar a unir a un servicio profesional de alta calidad al mejor precio del mundo vale sobre todo al mejor precio del mundo mejora de márgenes lo que se traduce por eso ya hay esas sinergias que esperan entre otras cosas sinergias que nos dicen que serán entre 100 y 150 millones de euros vale nos dice y nos hablan de aquí a dos años de hecho en la presentación dice dos años y luego le correge el director de integración y dice bueno de mínimo dos años no perdón le dice mínimo 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 un año pero vamos que casi seguro a unos dos años que se hará la integración dos o tres años y que bueno modelizaremos esa mejora de costos de 100 150 millones a dos años y bueno nos dicen que con esta adquisición como comentábamos antes ya se cumple el objetivo de 2025 era de 10 mil millones se supera ya entonces dice que van a cerrar junto a Mayorel pues un nuevo plan agresivo de cuatro años así que estamos a la espera de que comuniquen ese nuevo plan a ver cuál es el Gaidan pero la perspectiva es bastante bastante buena nos hablan aquí de unos 45 mil personas 45 mil empleados en una presencia líder en Asia y África y aquí nos dicen dicen que planeamos rondar los 9 mil millones en 2023 de ingresos pero en 2023 deberíamos rondar los 12 mil millones por lo cual la diferencia más o menos de un tercio el tema de los 12 mil millones yo ese dato lo he destacado pero a mí no me queda claro de dónde sale porque estaríamos hablando de un crecimiento bastante fuerte en 2023 entonces o bien hay algo que no sabemos sobre el crecimiento y que se han callado y que van a crecer mucho más fuerte o estos 12 mil millones en 2023 se han equivocado o sea es que no salen las cuentas si alcanzan ese objetivo realmente es una locura porque entonces la valoración de Teleperformance debería dispararse muy por encima bueno más cosas relevantes dicen que bueno con Mayorel agregarán 82 mil trabajadores más vale pues son los que tiene Mayorel y más de 500 clientes y 45 países vale aquí lo que está aquí está hablando el CEO de Mayorel y bueno dicen que es un poco el resumen a lo que se dedican básicamente exactamente a lo mismo que Teleperformance con otros nombres de subdivisiones pero al final absolutamente lo mismo y nos dicen que bueno que se impulsará drásticamente la EBITDA al 21,9% en comparación con el grupo completo una vez que las sinergias se materialicen vale o sea una EBITDA del 21,9% o sea estamos hablando de una mejora sustancial sobre la financiación de la deuda pues nos dicen que los 2.000 millones van a hacer que la deuda se quede en torno al 1,8 veces EBITDA vale una deuda muy controlada no es que la compañía se vaya a apalancar un montón para hacer esta adquisición y dicen que van a mantener su clasificación triple B sin cambio que tienen actualmente y prometen un payout del 35% para los próximos años vale muy interesante luego nos dicen lo he marcado en algún momento pero por si se olvida que esos 2.000 millones lo van a emitir en torno al 4,5% y nos dicen además que bueno que sus clientes han hablado con buena parte de ellos con algunos de los clientes más grandes y pues todos pues le han manifestado que sí que están muy contentos con la adquisición tal y que la integración pues que no hay problemas con ellos y de hecho comparten clientes en muchas de sus divisiones por tanto pues de alguna manera pues habrán optimizaciones ahí que también beneficiarán a los clientes ¿no? ¿qué más nos comentan? dicen que las sinergias que nos dicen de 100 y 150 millones no tienen en cuenta las sinergias de ingresos ¿no? evidentemente debería incrementarse aún más el crecimiento de los ingresos pero ahí no han querido mojarse ni decir nada y se han quedado pues con esa sinergia de costos que van a ir sobre todo por el lado de los salarios y luego nos dicen que la implementación va lo que decía ¿no? esa implementación de sinergia se llevará en torno a 2 2,5 años ¿vale? y ese como máximo o sea como mínimo 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 un año ¿vale? y esto me ha contestado porque el el otro director de transformación dijo que en un año se podían ver pero no creo que fue el CEO de Mayorel hablaba de un año y le corrige el CEO del performer y dice bueno no seas tan conservador o sea no seas tan optimista vamos a decir mejor 2,5 años luego aquí nos comentan que es un gran potencial que tienen en India que es uno de sus motores y que van a hacer que se aproveche de todo ello Mayorel aquí está lo de la tasa de interés que comentábamos que era del torno al 4,5% y dice estamos muy lejos de estar súper apalancados ¿vale? esto significa que vamos a seguir llevando a cabo en nuestro programa de adquisiciones y por supuesto seguiremos buscando oportunidades adicionales ¿vale? dice ¿por qué digo esto? dice porque al final de 2023 tendremos alrededor de 12.000 millones en ingresos con un modelo de negocio muy muy saludable ¿vale? y esta es solo la base la plataforma construir para tener un nuevo plan de 4 años y construir una importante empresa de servicios comerciales para el mundo o sea que lo dicho van a ir a por un nuevo plan de crecimiento y veremos a ver porque dicen además que va a ser agresivo así que puede que nos llevemos una sorpresa en el nuevo objetivo de la compañía pero lo que está claro es que van a salir muy muy fortalecidos de la adquisición sobre GPT nos dejan aquí un detalle ¿no? dice hemos estado creando soluciones internas de GPT para ayudar a nuestros clientes asociados a brindar servicios más rápidos e inteligentes dice por cierto lo usamos desde hace ya varios años mucho antes de que todo el mundo se pusiera genético dice está en uso en Teleperformance durante varios años ¿vale? desde hace varios años con algunos de sus clientes es decir ¿qué quiere decir? que no hay cambio de estrategia o sea no les ha pillado de sorpresa y que no es un riesgo para la compañía de hecho tienen ya integrado y trabajan con ello para mejorar su propio servicio e incluso pues para adaptar ese servicio a las compañías ¿vale? pues aquí siguen comentando más de lo mismo dicen que no necesita la aprobación de los alcanistas pues le preguntan si falta que se apruebe con los alcanistas dicen que no lo necesita preguntan si anticipan que hay algún problema de antimonopólio y tal y cual dicen que no en principio no bueno no respotando y luego bueno aquí una anécdota dice que no sé si sea real o no pero claramente aquí lo que nos dice Daniel Diolian es que tiene muy muy claro que las acciones están súper infravaloradas ¿no? dice hace algo más de dos semanas nuestro equipo tuvo una presentación en el equipo de transformación de un banco europeo importante y bueno le mostramos el producto GPT y el resultado de la reunión pues fue primero que la gente se quedó muy impresionada por el nivel de madurez y avance y bueno lo que la cosa es que dice que luego se reunió con el director ejecutivo de ese banco europeo y que este este jefe de transformación le dijo que si el mercado supiera la tecnología que tiene de performant en términos de soluciones digitales su múltiplo se duplicaría ahí deja ahí deja el guiño que no sé si será real o no pero lo que claro entonces dice que Daniel piensa que la compañía está extremadamente inflavar y si es cierto pues también este banco lo piensa no sé si será cierto o no y dice el GPT pues todo esto estaba sucediendo exactamente antes con la automatización de procesos vale con cosas que ni siquiera estás pensando en ellos o sea llevan ya 5 años dicen más o menos trabajando en este tema o sea que no es nada nada por mucho que la gente piense que esto es algo de ahora y esto aquí es lo más relevante sobre la presentación y la adquisición así que ya hemos visto los resultados hemos visto todo el tema de ahí estoy viendo que no no he compartido pantalla del tema de la cal bueno aquí está bueno la dejaré subir a todos modos vemos que aquí aquí está todo lo que he ido comentando y estos los detalles lo dejo todo resaltado vale así que ya hemos visto el informe anual hemos visto los resultados del primer trimestre y hemos visto todo sobre la adquisición que nos comentan de la compañía así que con todo ello lo que vamos a hacer es hacer una lo que vamos a hacer aquí es voy a proyectar rápidamente pues la valoración que he llevado de la compañía vale la valoración sin adquisición de la compañía la cual estimulicimiento del 7% en estado normal y siendo conservador estimulicimiento del 3,3% en caso de una recesión en 2024 porque bueno estudiando su comportamiento histórico en caso de recesiones no llega a decrecer pero sí que baja su crecimiento a un dígito bajo simple y por eso es optimación en torno al 3,3% a ver si puedo aumentar más que se vea bien vale una mejora del margen bruto en 30 puntos básicos un poco inferior a lo que la compañía estima crecer en márgenes sobre todo esa estimación viene en base a lo que hemos explicado de el tema de la externalización vale esa actividad offshore que va a mejorar esos costos de venta vale y quizás por eso he estimado un crecimiento de ingresos no tan fuerte vale podría ser mejor puede ser del 8 al 10% intuyo en ellos incluso pero bueno yo me voy a quedar en el 7% porque considero que es lo más coherente y lo más conservador para alcanzar un un EBITDA de algo más de 1770 millones vamos a irnos directamente bueno aquí os he proyectado la cuenta de resultados os he proyectado también el balance y os he proyectado el cash flow statement vale aquí lo podéis ir viendo aquí calculo el free cash flow intuyo un free cash flow de torno a 1250 o 1275 millones para para este año 2023 esto no lo queréis porque esto está mal calculado no sé de dónde sale pero no es cierto bueno os subiré también este excel para que podáis verlo tranquilamente aquí analizo el tema de la deuda y me quedo pues con la valoración que es lo que os iba a comentar porque veo yo que hay una oportunidad si la valoramos por términos de EBITDA por múltiplo nos sale yo he puesto un múltiplo conservador de 15 veces que es más o menos su media histórica de hecho los últimos años ha cotizado más alto ha alcanzado un máximo de 24 veces me parece excesivo y 20 veces también y he preferido ponerle un múltiple pues más en línea con su media de unas 15 veces podría ser incluso más conservador y ponerle 14 veces pero el múltiplo de 15 veces me parece me parece ya correcto y con ello nos llega a un precio objetivo de 317 para el año 2025 es decir para entre dos años un retorno total neto de 103 millones que me parece una oportunidad bastante buena y por descuento de flujo de cajas llegamos a un precio objetivo de 191 millones ¿vale? perdón de 291 euros por acción estamos hablando insisto si no hay adquisición ¿vale? sigue siendo un retorno muy fuerte del 67% en dos años ¿vale? y se nos queda un KGR del 38% anualizado lo cual me parece muy buena oportunidad de de adquisición para tomar la valoración ¿vale? lo he dejado puesto creo que lo he dejado puesto en la nota es el 70% de valoración por descuento flujo de caja el 30% por muy chico me gusta hacer una valoración combinada en el escenario conservador incluyendo la adquisición ¿vale? la adquisición se integraría en 2023 en 2022 lo he puesto pro forma solo para comparar el crecimiento estimado el mismo del 7% 3,3% en caso de recesión pero lo más probable es que el crecimiento sea más alto porque mayormente crece a un ritmo más fuerte probablemente este crecimiento se puede ir al 8,5% 9% incluso aquí en la recesión en torno al 4 o 5% pero bueno he preferido ser he preferido ser conservador y con esto estoy con vos dicho esto nos iríamos a un beneficio diluido para 2025 de en torno a 17,5 euros para acción más o menos entre 17,4 y 17,6 del entorno de los 13 euros en 2024 un poco más bajo en 2024 porque si en el escenario de recesión lo que estimo también es una bajada de márgenes como ha sucedido históricamente y por eso cae un poco el beneficio en esto esperamos que en torno de este año y del año que viene en torno a los 13 13,5 euros por acción vale y de en torno a los 17,6 euros para 2025 donde además ya se integra en esta novelización los 100 millones de ahorro de costes solo he puesto 100 el rango es 100-150 voy a haber puesto 125-150 preferido irme al rango más bajo 100 millones en ahorro de costos así que con eso llegamos a esos EPAs de 17,75 vale incluye una dilución porque recordemos que mil millones de la adquisición de material se van a llevar a cabo mediante acciones y para eso va a tener que emitir 6 cuántos eran creo que eran 4 millones o cosas así tienen que emitir 4 o 5 millones de acciones y es lo que hemos movilizado una dilución es esta del 7% vale lo explico aquí qué más bueno aquí tenéis la monetización del balance de igual aquí está el cash flow evidentemente los cash flow y los free cash flow sería más alto estaríamos ya intuyendo un free cash flow para este año de en torno a los 1.275 millones de free cash flow creciendo evidentemente pues más fuerte en los años próximos para alcanzar en torno a los 1.700 millones para 2025 fruto también de las energías y esa mejora de beneficios y pues con ello llegamos a le dejo puesto en nota este Excel pues habrá que revisarlo pero la en la modelización de del cash flow lo que hemos hecho es que todo el dinero que sobra después del pago del dividendo que es el 35% que es lo que ha dicho la compañía vale pone 35 la nota pero está calculado con un 35 que es lo que lo que ha hecho la compañía luego al cambio de la nota el payout es el 35% nos ha dicho la compañía vale entonces todo lo que no sea el payout yo he puesto que lo va a repagar de la deuda evidentemente pues si quiere hacer otra cosa pues lo iremos modelizando y bueno llegamos aquí a con los dividendos el payout como he dicho obteníamos 15 euros en dividendos hasta 2025 vale son un 10% de rentabilidad sobre el precio actual y llegamos a la valoración en caso de valoración por múltiples por EBIT pues hay una valoración de 15 veces para mí una compañía más sólida todavía en la adquisición con Mayored líder de mercado con una cuota del 9,5% podría realizar en torno a 16 17 veces yo ese conservador me quedo con 15 veces porque estoy conmudo con este número y nos dejaría un precio objetivo por múltiplo de 356 euros por acción en el caso del descuento de flujo de cajas nos vamos a un precio objetivo de 317 euros por acción vale y un retorno total de 104% neto por tanto si sumamos la valoración final compuesta de 30% por descuento de flujo de cajas 30% por múltiplo queda un precio objetivo de 330 euros aproximadamente 320-330 de ese rango nos estamos moviendo un retorno del 111% al que hay que añadir el retorno del dividendo para obtener en total un retorno anualizado hasta 2025 del 48,66% es decir lo que estoy buscando es doblar la posición vale incluso algo más y pues con esto acabaría esta revisión especial que hemos hecho de la compañía yo creo que la oportunidad está manifiesta evidentemente los riesgos siempre hay que analizarlos la campaña contra la compañía se podría alargar más y evidentemente el riesgo de prestigio de su marca que es una de las cosas que más tiene que cuidar por el segmento en el que opera puede verse resentida quizás la hayamos castigada algún trimestre más pero no creo que perdure demasiado esta para mí ineficiencia de mercado en la valoración de la compañía y por eso considero que hay aquí una oportunidad así que nada os dejo subidos los documentos para que podáis revisarlos vosotros mismos hacer vuestros propios cálculos y obtener vuestra propia valoración de la situación un saludo